Haz ojos abiertos, ¿vale? Aquí. Uy, marica, no. Dani, no te vamos a morir, Dani. Uy, se bajó mucho. Uy, ese está muy abajo, Dani. Eso va a salir muy rápido. Hola, Asus. Ay. 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 Mierda. Uy, esto se me arre. Ay. Ay, pero el primer. Ay. 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 ¡Qué susto! Pero no, no, mira que es rápido, es rápido, es rápido, el susto se pasa rápido. ¡Cabezas, paso el video! ¡No, ahorita no! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? ¡Selente! ¿Otra vez? ¡No, no! ¡No! ¡Selente!